¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Háblale, háblale! ¿Cómo me va? ¡Preciosa! ¡Hola! ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ahora que estás tú aquí ¡Oh, bueno! ¿Cómo te llamas? Yo soy Diego, ¿y tú? Yo soy Frida ¡Ah, mucho gusto, Frida! ¿Bailamos? Sí, me parece perfecto Guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Oye, ¿qué te parece si vamos a un lugar más privado? ¡Me parece bien! Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti A casa de mi ¡Hola! ¿Puedo pasar? Sí, pásale Ven Siéntate Sí ¿De qué quieres hablar? Es que... Tengo dos semanas de retraso ¿En serio? ¿Ya te hiciste una prueba? No, pero estoy casi segura de que estoy embarazada ¿Y de quién es? Es el muchacho de la fiesta ¿Es en serio? ¿Y le vas a decir? Es que... No he tenido contacto con él desde esa noche Creo que lo mejor sería que él supiera Pero primero tiene que saberlo tu mamá Pero... Quiero que me acompañes a comprar la prueba de embarazo Me parece bien Te voy a acompañar en lo que pueda Buenas tardes Buenas tardes Este... Venimos para una prueba de embarazo Ok Aquí tienes Ay, muchas gracias Perfecto Es positivo Hola, buenas tardes doctor Buenas tardes Buenas tardes Venimos a lo de las pláticas maternales Bueno... Eh... Para que el bebé nazca bien Tiene que alimentarse de manera saludable Usted... Eh... Debe incluir proteínas... Eh... Carbohidratos... Vitaminas y minerales Para que el bebé nazca... Bien... Una deficiencia proteica puede causarle al bebé retraso mental Eh... Puede nacer prematuro Y... Y puede tener poca resistencia a las infecciones Doctor... Tengo una pregunta... ¿Cómo podemos que... Disminuyan los dolores del embarazo? Ya sabe... Cuando está a punto de... Las contracciones Ok... Eh... ¿Qué podemos hacer? Pueden hacer ejercicio para disminuir los dolores Eh... Se recomienda mayormente 30 minutos a... Pues al día... Diarios Bueno... Esto sería todo por... Por este día... Eh... Voy a... A decirle a mi... Mi recepcionista... Que... Les dé la cita... Para que... Vuelvan a venir... Muchas gracias... El dolor no se lleva demasiado... Que les vaya bien... Ahí viene el de la fiesta... ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¡Tanto sin verte! ¡Sí! ¿Verdad? Oye... Oye... Te noto algo... Diferente... Que estoy embarazada... ¿Qué? ¿En serio? Pues... ¡Felicidades! ¿Quién es el afortunado? Eres tú... ¿Y... ¿Qué vamos a hacer? Pues... La verdad... No lo sé... Pues... Ya te ayudaré con esto... Salimos adelante... Te lo prometo... ¿Sí? ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes doctor! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se encuentra Frida? Pues... ¡Muy bien doctor! ¿Te das cuidado durante tu embarazo? Sí doctor... Me he encargado de no fumar... No beber alcohol... Pues... Hacer ejercicio... Y comer muchas frutas y verduras... Todo lo que me ha dicho usted... Para no... Tener ninguna enfermedad... Y que mi bebe nazca muy bien... Que no nazca con ningún problema... Y nada... Bueno... Es importante que sepas... Que tienes que tener un parto preparado... O sea... Obviamente... Obviamente... Te tienes que preparar... Física... Social... E intelectualmente... Para que el bebe... Nazca... En bueno... En buen estado... Y... En mejoras condiciones... Eh... Las condiciones de su casa... ¿Son buenas para el bebe? Pues sí doctor... Nosotros ya hemos preparado todo eso... Yo... Tanto yo como ella... Eh... Hablamos con nuestras familias... De hecho ya tenemos... Eh... Un lugar donde vamos a vivir... Ya tenemos una cuna de hecho... Ya la compramos... Y... Próximamente pues... Estamos viendo donde comprar la ropa... Y... Tanto... Ellos como yo... Nos sentimos muy bien... El uno... Con el otro... Verdad que sí... Sí... Estamos muy felices... Y vamos a cuidar muy bien del bebe... Bueno... Los espero aquí... Cuando empiece la labor del parto... Si Dios quiere... Muchas gracias... Bueno... Muchas gracias doctor... Nos vemos pronto... Que les vaya bien... ¿Qué pasa? Estoy centrando la labor del parto... Rápido... Rápido... Fuge señora... Fuge... Fuge... Fuge más... Fuge... Rápido... Fuge... Rápido... Rápido señora... Fuge más... Fuerte... Fuerte... Diego... Sí... Soy yo... Marisa... Después... Después... Después de dejar de parir... Puedes venir... Rápido... Es urgente... ¿Qué? ¿Dónde está doctor? Ven... No... Bien... Todo va a estar bien... Sí... Todo va a estar bien... Ya va a salir... Ya va a salir... Ya va a salir... ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!